Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo si lo deseáis. Y aquí estamos una semana más con otro delicioso postre. En este caso, una tarta de queso súper cremosa con crema de pistacho. No os perdáis el vídeo porque os va a encantar y además es súper sencilla de preparar. Los ingredientes y sus cantidades, como siempre, os las dejo al final del vídeo. También os dejo el enlace a mi blog con la receta escrita por si deseáis imprimirla en la cajita de información justo debajo del vídeo. Y ahora sí, vamos con la elaboración. Lo primero que haremos será triturar bien fino las galletas. Derretimos la mantequilla y mezclamos ambos ingredientes hasta conseguir una textura de arena mojada. La pondremos en el molde y con la ayuda de un vaso mismamente vamos aplanando. Mi molde es de 15 centímetros de diámetro y le he colocado papel de horno humedecido. En el vaso de la licuadora ponemos los demás ingredientes. Los huevos, el queso, la harina de maíz, el azúcar, la nata y la crema de pistacho. Y trituramos todos los ingredientes hasta que veamos que están bien mezclados. Nos costará más o menos un par de minutos. Una vez lo tengamos, vertemos la mezcla en el molde. Horneamos horno previamente precalentado a 180 grados durante unos 35 minutos. Ya sabéis que dependerá de vuestros hornos. Y ya la tenemos lista. Mirad que pintaza tan buena. Dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente y decoramos con más crema de pistacho hasta cubrir la superficie. Yo la he metido unos segundos en el micro para poder extenderla mejor. Y para darle el toque crujiente, hemos troceado unos pocos de pistachos y los hemos puesto por encima. Y ahora sí que ya podemos probar esta deliciosa tarta. Vamos a cortar un trocito. Y mirad, por favor, mirad la pinta que tiene. Mirad qué cremosidad. Y el sabor verdaderamente es exquisito. Y ya habéis visto que es súper sencilla de preparar. Os aseguro que si la hacéis, os va a encantar. Y tenéis un postre de 10. Bueno, pues ya solamente me queda pediros que si os ha gustado el vídeo, por favor, dar a me gusta y compartir con vuestros amigos y familiares. Y si no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. No olvidéis activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise semanalmente de todas nuestras novedades. Ya sabéis que con esas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir adelante con mi canal, que también es el vuestro. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos.